Que bonito es para randear, como lo hacen en mi tierra Que bonito es para randear, como lo hacen en mi tierra Toma Santiago y el pico, buena chicha y buena sembrad Toma Santiago y el pico, buena chicha y buena sembrad Que sigan la fiesta, con mucho sabor Que sigan la fiesta, con mucho sabor Que aquí amanecemos, hay bebiendo ron Que aquí amanecemos, hay bebiendo ron El fiestero del sur Que un día mi morenita, pero un día me abandonó Que un día mi morenita, pero un día me abandonó En una fiesta que tuve, cuando otro me traicionó En una fiesta que tuve, cuando otro me traicionó Que sigan la fiesta, con mucho sabor Que sigan la fiesta, con mucho sabor Que aquí amanecemos, hay bebiendo ron Que aquí amanecemos, hay bebiendo ron Y hoy nos está a las seis de la mañana Amigo Tulio Con los serranitos Los serranitos Los serranitos Y el fiestero del sur Escúcheme, amigo Tulio Y hoy nos está a las seis de la mañana Que aquí amanecemos, hay bebiendo ron Que llamamos el amor Viviendo el amor